Hola, muchos saludos, mucho cariño, les saluda su compa Angelo García Albuero y como muchos ya saben, yo estaba en el grupo Menudo con Riqui Martín y quería comentar un poquito sobre la controversia de eso, de que sí, que se besó con un hombre o no en las redes sociales y lo único que yo quiero decir de eso es que a la gente que les molesta, que a la gente que les hace sentir rabia o resentimiento les recomiendo que si se sienten así, que deben de reflexionar y deben de mirar en el espejo y preguntarse por qué es que una demostración de cariño tan bonita y tan genuina como lo es un beso, algo tan inocente y tan bonito cómo es y por qué es que algo tan inocente y tan bonito entre dos personas que se aman les causa tanta rabia y tanto resentimiento dentro del corazón y dentro del alma Riqui siempre será mi hermano del alma, nosotros compartimos una etapa sumamente bonita dentro de nuestra juventud cuando estábamos en Menudo, siempre será mi hermano, siempre tendrá mi apoyo y ustedes siempre deben de amarlo y apoyarlo, no solamente por el tremendo artista que es sino también por las puertas que ha abierto para artistas latinos, no nada más en Latinoamérica sino el mundo entero, Riqui te amo, bye ¡Gracias!